Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y para hoy seguimos con la serie de la comida típica rápida norteamericana y vamos a hacer un clásico, un clásico de muchos años que es inclusive cuando yo estaba pequeño iba a la ciudad de Hierro vendían estas delicias que eran estas salchichas como empanizadas, como en una cubierta de maíz crocante bueno, vamos a hacerle los corn dogs que son los perritos de maíz o las banderillas como comúnmente le llaman en España y para eso vamos a necesitar unos palos de chuzo, un par de salchichas que vamos a cortar al centro y les vamos a clavar los palitos en un bol esto es más o menos como una media taza de harina de trigo todo uso esto es una masa que utiliza para pancakes y para waffles y su equivalente todo en partes iguales a una media taza de leche esto es que vamos a batir muy bien esta mezcla vamos a ponerle otro poquito más de leche esta debería ser esta debería ser la consistencia para hacer estos perritos de maíz y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sumergirlos vamos a cubrirlos vamos a ayudarnos con una cuchara aquí y cubrimos las salchichas y ahora en aceite bien caliente vamos a freerlas hasta que inflen como ven ahí ya está dorando nuestras banderillas hay que voltearlas obviamente eso debería estar como metido en un tanque como ven ahí ya está dorando nuestras banderillas hay que voltearlas obviamente eso debería estar como metido en un tanque o sea estamos haciendo esta receta a la manera casera en un sartén únicamente pero esto debería ser una olla un poco más alta llena de aceite e introducir los palillos hacia abajo para que se cocinen uniformemente bueno aquí y ahora vamos a hacer la salsita para para nuestras banderillas que vamos a utilizar salsa de tomate nos pasa que no quiere salir no entiendo por qué y vamos a ponerle mayonesa y vamos a ponerle mayonesa con mi roja le ponemos un poquito más de mayonesa así y probamos el sabor y y y y . Ahí tenemos nuestro aderezo. Y bueno, aquí tenemos ya nuestras, nuestros corn dogs o banderitas de maíz. Y bueno, muchos melones. Con ustedes las famosas banderillas de maíz o los corn dogs, perritos de maíz. Una delicia preparada en casa. Espero que lo hagan, espero que hayan disfrutado el video. Y nos vemos muy pronto. Recuerden suscribirse al canal. Recuerden darle like si les ha gustado este video. Compártanlo en sus redes sociales con sus amigos. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Saludos a la abuela, mis comelones de corn dog. Saludos a la abuela. Saludos a la abuela. Saludos a la abuela. Saludos a la abuela.